Muy buenas noches, yo creo que hay factores determinantes para el juego de esta noche La aparición de Osela por un lado y la aparición de Wilson que tenuemente lo hizo en el quinto juego Para mi fue un honor, un orgullo formar parte de ese plantel En mi carrera jugué en muchísimos equipos Pero esto fue como el amor a primera vista creo O sea, esa química que surgió entre nosotros ¿Podrá Atenas parar las penetraciones de Motecchia-Raca? ¿Podrán las defensas ser fuertes, las de cada uno? ¿Sobre aspectos salientes de cada uno? ¿Podrá Olimpia correr, explotar, producto de una defensa fuerte? Era un equipo sin excusas, o sea, no encontrábamos las excusas No nos hacíamos cargo de eso, hay que seguir Desde Pergamino, Venado Tuerto, cerraron el paso de la ruta Hicieron una avenida de una sola mano para Venado Tuerto O sea, los autos que llenaron, bicicletas, motos, máquinas agrícolas Salían a tocar la bocina, a prender la luz, se los contaban Yo no vi ningún problema, es igual Esas serán las claves ¿Podrá Atenas imponer su juego de media cancha? ¿Podrá meter los balones dentro y herirlo a Olimpia Donde más le dolió en esta serie? Adentro Bueno, eso se va a develar ahora Y vamos a presenciar juntos Relajémonos y gocemos todos de este gran espectáculo ¡Gracias! 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 Jorge Rubinstein administra el salto La primera opción ofensiva es para Olimpia La carrera Monteguia para tres Perúte para Oberto Salida para Milanesio Partido número 6 de la serie final de la 95-96 de la Liga Nacional La mano fuera con el pie Milanesio Por eso repone desde el fondo El equipo de Venado Tuerto Allí está Raca con Uranga Shadlow Monteguia Pidiéndole defensa a su equipo Pablo Colefi Uranga, Monteguia El pase interno iba para Uranga La salida es para Fabricio Oberto Qué confuso es el reloj de 30 segundos, eh Milanesio Battler El juego para dos Se quedó corto ¿El rebote para quién? Me cansó tocarlo Me cansó tocarlo Osela La robó Monteguia Raca para tres ¡Triple! Más de un minuto tardaron en convertir Más de un minuto tardar ¿Cuál es el reloj? Creo que fui el primero que aterrizó en la ciudad de Venado Tuerto Me había reclutado Julio Lamas y Víctor Deich A través de Juan Bravo Que era un entrenador de Venado Tuerto Y que estaba siguiendo juveniles Con Pocha Abdala Otro de los entrenadores y preparador físico del club Que bueno Ellos son los que hicieron más o menos una tarea de reclutamiento En lo que llegamos Leo Gutiérrez Llegó un tiempo antes que yo Alemano Gonzalo Bogado Burgos Andrés Rodríguez Entonces era Un reclutamiento de un nivel alto Como para que se pueda Entrenar ya con el equipo de Liga Profesional Yo llegué esta temporada Ya finalizada casi del 93 creo Y en la 94-95 Llegamos Ya llega Jugamos esta temporada Y de ahí llega Jorge ¿no? Jorge con Alemontequia Estaba Pichicampana Jugamos las finales O las finales con Independiente de Pico Que nos gana Independiente de Pico Y al año siguiente Ya llega Aterriza Horacio con Bueno ese año ¿no? Horacio La mitad de temporada de Finales de temporada Exacto Yo llegué Ahí faltando Creo que 3-4 partidos Para cerrar la temporada regular Me parece que el cambio vino A ver si ustedes lo recuerdan Estabamos entrenando Nosotros los reclutados Entrenábamos antes de la Liga Estabamos entrenando Terminábamos de entrenar Se empiezan a sumar los jugadores de Liga Y de repente Vemos salir a la Secretaría A Horacio y a Pravetoni Vestidos de mujer Jajajaja 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 Ese fue el cambio Ese fue el cambio radical Ahí fue como Y eso después Además nos dijiste Hace falta que se ría Que se divierta Era como un equipo apático ¿no? Ahí fue un cambio De mentalidad Fue cuando agarraste vos Horacio Y cuando agarraste Que yo me acuerdo Que el equipo Bueno, no sé si estaba Séptimo Sexto Por ahí Acuérdense que El paso para llegar Nosotros a la final Fue primero Un playoff durísimo Con regatas a Nicolás Y de ahí Pasamos a las semifinales Que las semifinales Esas también fueron durísimas Con Atena Muy dur Le ganamos a Atena Un partido Pichi hizo un gol De cierre Que en Atena En el tercer juego Creo que fue cuarto Que a mí me parece Que ahí es donde Ellos Un poco entendieron Que nosotros Estábamos un poco mejor Me parece a mí Nunca lo hablé Esto con Con la gente de Atena Pero Lo cierto es que nosotros A fortalecimos Terminamos ganando Montequia Shadlow Un doble Milanesio La marca es de Montequia Siempre Me celo Milanesio Pero va suspendido Un petrobote duro Que le cae de regalo A Shadlow La salida rápida Para Montequia Por el medio Lo dejaron pasar Vale Y ahí falta De Diego La primera del partido Yo creo que Atena Se está equivocando El camino Yo creo que sus Sus dos jugadores De media cancha En vez de forzar Penetraciones Tiros Tienen que plantarse Frente a los grandes En un lateral Y habilitarlos Para herir A la defensa de Olimpia Ahí donde más le puede doler Que es con el juego interno Montequia con Leo Gutiérrez La marca Oberto Allí está Uranga Rasca Interno Para Gutiérrez Doble Otra vez decidido Gutiérrez Lo que hablábamos Sacar provecho Del desapareamiento Ahí hubo una cortina al balón Un corto hacia el canasto Y Gutiérrez en el rol El rebote justamente para Leo Gutiérrez La salida para Montequia Acelera el ataque Olimpia Montequia Que buen pase para Uranga Era bueno también para Leo Gutiérrez Ahora Montequia A tres Triple Muy buena llegada ofensiva de Olimpia Con mucha claridad Con mucha precisión Buenísimo Y muy buena apertura a la punta Terminó temporada Y cambió la regla Nosotros Pasamos a una regla Totalmente diferente Doce minutos Con todo lo que Eran los doce Seis minutos Seis minutos Seis minutos para pedir Y demás Y ese año Ayudó a que Las estrellas Se desarramaran Por distintos equipos Y ese año A nosotros Sobre todo A Lucas Y todos sus compañeros Les vino muy bien Porque fue El año en que Pudieron saltar El campo de juego Antes quizás Que lo que estaba previsto Nosotros teníamos Tres Teníamos cuatro jugadores mayores Los cuales Habíamos incluido a Walter Los tres que quedaban Que eran Bob Montecchia Y Uranga Que eran los tres contratos Que estaban Vigentes Los regimos a Walter Para tener el número completo Ese que necesitábamos Realmente fue Un gran acierto Y nos costó Uno y la mitad Del otro Hacer que llegara Wilson Porque hasta que No llegó Wilson No era el equipo Teníamos un equipo Largo Muy joven Largo y muy joven Dentro de las condiciones Y esa cosa Hizo que nosotros Tuviéramos muchas chances De hacer Variaciones En lo que corresponde Al gasto físico Nosotros hacíamos Un gasto físico enorme Era como un puzzle Bien armado Que tenía jugadores Con roles Muy marcados Sin embargo No recuerdo yo Haber estado En una charla En que el entrenador Diga a cada uno Qué rol tenía Sino que Me pareció que Los jugadores Tenían un alto Conocimiento del juego Y se fueron adaptando De hecho Walter Que fue el que llegó Digamos A la temporada siguiente Como algo nuevo Había un partido Estaba complicado El rebote El tipo estaba en el banco Entraba y te reboteaba Seis veces Estábamos complicados Con defender al alero Venía y te lo defendía Te ponía a meter Un cambio defensivo Con un pivot Tenía que defenderlo A Oscar Smith Que me acuerdo Que lo volvió loco Le quedaba solo Un tiro de tres Lo tomaba Tiraba una bandejita De repente le escuchaba Con el cordobés ¡Luca! ¡Luca! Y ya estaba adelante Tenía Sebastián El rol ese De líder Veterano Que cuando había que agarrarlo El cuello Yo me acuerdo Una agarrar del cuello De Seba De verdad En un entrenamiento Que para mi carrera deportiva Fue fundamental Porque era pendejo Pensaba que era Michael Jordan Él me agarró del cuello En el entrenamiento Y me dijo ¿A quién le ganaste? Creo Pero yo estaba A 5 centímetros O a 10 centímetros del suelo Estaba con las patitas en el aire Y Y Cuando me soltó Dije Si este tipo Que me quiere como un hermano Me agarró así del cuello Es porque estoy muy tarado Estoy muy tonto Y Y cambié Radicalmente O sea Estoy hablando de un cambio En mi carrera Y en mi vida No es que estamos hablando De la temporada solo Pero tenía ese liderazgo Sebastián Y Mike tenía el otro liderazgo De ¿Qué hay que hacer? Protegernos con silla Agarró dosis y nos protegía ¿Qué hay que hacer? ¿Postearse? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? La personalidad del grupo Es impresionante Era muy fácil Saber Qué tenía que hacer cada uno Porque Porque el juego Lo marcaba Yo creo Que al margen De haber Uno de los equipos También con Más estrellas Que me tocó jugar Las jóvenes Que querían serlo Y que demostraron serlo Con el tiempo La consagración De Lucas Y Jorge En ese momento Que habían estado A la par Que grandes estrellas Del panorama nacional Como Pichi Como Gaby Darraja Como Pacheco Y que Que dieron El paso adelante De ser los verdaderos líderes De ese equipo Seba El gladiador Por excelencia El capitán El alma De ese equipo Milanesio Osega Oberto Ya le corta con falta La Olimpia La tiene Paladino Milanesio Oberto Doble Esto ya está sellado Habrá Séptimo partido Allí está la llegada La volcada de Oberto Intenta achicar la diferencia Olimpia El triple de Montecchia Adentro 105 a 96 Por primera vez En su historia La Liga Nacional Tendrá Séptimo partido La Liga Nacional 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 Lo va encerrando, la pelota va a sofrer Fernando Minucci Que busca el sexto, giró y sigue adentro ¿Cuánto vale ese doble de Minucci? Y Guiñazú le dice, ¿qué le dirá Guiñazú? A ver, el aliento ese de Oscar también es un peso Duda tiró 12 libres en el torneo sudamericano Envocó los 12, tiene 100% de efectividad Qué buena noticia, ahí va Duda para el primero ¡Falló! Señoras y señores, faltan 20 segundos 100 para Corinthians, 98 para Olimpia Ahí va el segundo envío de Duda Dramático, emocionante final Va Duda por el segundo envío, falló, gana Wilson el rebote Y se queda con la última bola el equipo argentino Raca, tranquilidad, va Raca por el triple, 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 triple ¡Triple para Olimpia! Yo creo que esta final, nosotros demostramos Jugamos un poco a la brasilera en ese tiempo Porque éramos un equipo que jugábamos rápido Defendíamos todo el campo cuando había que defender Nosotros pudimos jugar a Brasil Y el equipo Oscar Emil con todas las figuras que tenía Y en ningún momento jugamos otro basquet En ningún momento especulamos con la pelota En ningún momento tuvimos miedo a perder En ningún momento hicimos el juego como cuando jugamos el primer partido de Liga Y yo creo que fuimos convencidos Tanto de local, bueno, ganamos bien Pero a Brasil fuimos convencidos a terminar rápido esa serie Yo creo que tuvo que ver el final, ¿no? Cómo se dio Ese balde de agua fría de Oscar Que después replica a Jorge de una manera increíble Y de ahí, bueno, esa reacción de ellos A través del gesto este de Walter de decir Que tenemos coraje Y que Sego Uranga se subió a la mesa de control del otro lado Como hace cuando se ganaba título El hecho de la silla Hoy lo recuerdan acá en Tucumán Todo el tiempo del tema de la silla No, la silla blanca La final de los sillazos Esa final Creo que hizo más épico todavía Haber ganado en Brasil La copa de la Liga Sudamericana Lo tuvimos que recibir en un cuarto apartado ahí Privado ahí Y lo tuvimos que festejar ahí Porque se armó tanto el lío que se armó Que fue todo privado En una habitación No sé si eran de... Sí, de la historia Como utilería, no sé qué era, ¿no? Utilería No, fue muy bien Fue muy bien La diligencia La diligencia estuvo muy floja Nos dio... Vos te imaginás al revés Yo no me imagino al revés Que venga Oscar Pero previo todo Se acomoda el pantalón así como... No, no dejaron ni festejar en el hotel Te acordás que nos cerraron Nos cerraron la confitería Tuvimos que buscar una cerveza En el medio de San Pablo A la noche Que la verdad que parecía La boca del lobo A donde fuimos La llegada Era... Yo creo que no va a haber otro evento parecido En la ciudad Ojalá que lo puedan poder revivir Pero no creo porque era la ciudad entera Y el recibimiento que tuvimos desde... En el aeropuerto había gente con la camiseta de Olimpia Cuando llegamos Después los últimos... Llegamos por Pergamino Había gente con la bandera al lado de la ruta Los últimos 60, 70 kilómetros antes de llegar Había autos, autos Gente, gente, gente Hasta que llegamos a Venado Y nos esperaba No sé si se acuerdan El camión aquel de bomberos Que nos pasó por la ciudad Y terminamos en el estadio Yo creo que esos Son de los momentos... Bueno, más... Momentos imborrables que se nos quedan Desde Pergamino, Venado Tuerto Cerraron el paso de la ruta Hicieron una avenida de una sola mano para... Para Venado Tuerto O sea, los autos que llenaron Bicicletas, motos Máquina agrícola Que salían a tocar la bocina A prender las luces Yo no vi nunca una cosa igual Ahí está Como Oscar Pero con más certeza Sin aprovecharse de nada Sin aprovecharse del tablero ni nada Ahí está el Pamparraca Ahí viene Ahí va Ahí se eleva Ahí está, sí Adentro Adentro Final... ¡Gan Olimpia! ¡Gan Olimpia! ¡Campeón Olimpia! ¡Campeón Olimpia! ¡Campeón Olimpia de la Liga Sudamericana! ¡Ha ganado Olimpia! ¡Olimpia campeón de la Liga Sudamericana de Básquetbol! Y la gente comienza a agredir El público brasileño comienza a agredir a los jugadores argentinos El abrazo, el llanto, el festejo Usted también festéjelo en la Argentina Usted también abrácese M Milanesio Esp trabajando ¡Despiritismo! Milanesio ¡Espiel! Odipixtrit interpretation Bueno, en esta oportunidad estuvo defendido por Wilson Wilson no se puede ir muy encima de él Bueno, acá le responden con un triple Wilson, como decía, no puede ir muy encima de Steele Porque no tiene el retroceso necesario para cubrir una prestación Le abrió el campo a Steele Y abrió el campo y morí Desde 7 metros Ese es el resultado hasta aquí Ese es el tiempo que lo tiene el primer cuarto La penetración de Roberto El pase de pique para el Torito Paladino Otra vez para Fabricio Lo espera Sebastián Duranga Roberto, el giro es para dos Rebote para Todd, Jatlow La salida es para Montecchia 10 minutos Pablo Colefi Wilson Marcado por Roberto, el ganchito El rebote para el mismo Wilson ahora de frente ¡Adiós! Nosotros diseñamos un juego abierto El juego que le presentamos Era un juego diseñado para el juego abierto En donde lo que queríamos justamente Es usar la salida de los grandes Para dejar abierto el corazón Y poder usar al personal que era capaz de entrar hasta abajo O parar si tirarla O bloquear si tiraron un tiro de dos puntos Todo eso fue producto de entrenamiento O sea, no era... El equipo de nuestro entrenábamos como caballo Nosotros recuerden cuando fuimos a Brasil Era las 12 de la noche Estábamos entrenando de dos horas y media Claro, era un equipo que tenía muchísimas variantes En ofensiva arrancábamos en velocidad Y vos fíjate que los contraataques que hacíamos Era, parece, era fulminar Un equipo con muchísimo carácter Mucho Mucho carácter Lo que pasa es que el juego parecía que no lo era O sea, que parecía que éramos Como decía Horacio Era un equipo que jugaba fácil Que jugaba liviano Y había que jugar, ¿eh? Contra ese equipo Porque la intensidad que ponía en las defensas presión Todo el campo, tres cuartos Era asfixiante Y después ya cuando volvíamos al medio campo Como decía Jorge Y robábamos bolas Éramos letales porque volábamos De hecho un partido jugamos Al día siguiente De haber hecho los festejos De haber ganado la liga sudamericana Al día siguiente Era un equipo sin excusas O sea, no No encontrábamos las excusas No nos hacíamos cargo de eso Hay que seguir Bajaba el equipo mucho Horacio en algún momento Con eso sacaba a Todd Y dejaba a Mike de cuatro Seba de cinco Con Jorge, yo y Ale Y era muy difícil porque Repito De que abrían los equipos Abrían la cancha De un lado te salía Jorge Del otro Ale Y tenía que seguir los tiradores Y Mike y Seba pasaban bien la bola Además de poner un buen bloqueo Era muy difícil emparejarlo Para poder defenderlo Un juego polivalente como este Un juego fresco Como el que hacíamos nosotros En aquella época Puede llevar a A la confusión de roles Y yo por eso hablo de la generosidad Que yo creo que es lo complicado Para todo entrenador En este caso Lucas ahora O Horacio De la madurez Que tenía ese equipo O sea Y la solidaridad En un juego En un juego Donde en teoría Cualquiera podía tomar Cualquier tiro Tomábamos el mejor Los aspectos que para mí Son Yo siempre guía De mi forma De ver el juego Una es lo que dijo Lucas No hay excusa Yo siempre pensé Que no hay excusa Los equipos que no tienen excusa Son los que van para adelante Y lo otro Que lo dijiste vos De alguna manera Walter Es que El juego manda Es otra Otra frase Que yo siempre La tuve presente Y esa El juego manda Es lectura Que es lo que vos Hablabas O sea Saber que Que estamos jugando Esa lectura Tiene que ver Con el termómetro Y yo creo Que en ese sentido Por ejemplo En el caso De Michael Wilson Era un tipo De termómetro Él apretaba El acelerador Cuando veía Que necesitaba Que él apretara El acelerador Y así Yo creo que eso Contagia Te hace ver Que no No es un problema De No siempre estoy yo Siendo Queriendo ser yo Quiero ser yo Cuando me toca ser yo Y Estoy de acuerdo Y todos saben Que me toca a mí Ser Lo que debo ser De la liga nacional El bote muy peleado Pelota en el piso La recuperó Mike Wilson Siete La diferencia Para Atenas La pelota Para Wilson Encar El sexto Diez puntos Wilson Qué golazo Lo que está claro Lo que está claro Que las claves De las que hablábamos Antes de empezar El partido Y casi durante Toda la serie En este momento En este pasaje Del partido No son las mismas Los equipos Están constituidos De una manera Totalmente diferente Atenas Que juega con tres grandes De comienzo Ahora está jugando Con cuatro pequeños Es otra la táctica Que tiene empleados TRIPLE El segundo desfile La primera conversión Del segundo cuarto desfile Que es el goleador Con 15 Y Olimpia Nosotros nos costó muchísimo Meternos de vuelta En la liga Después de haber logrado Lo de Brasil Porque ante tanta Exigencia Del propio equipo Para lograr Lo que se logró En Brasil Es lógico Que después te caigas Un poco Y mesetees Una meseta Para abajo Entonces Volver a poner El equipo Para ir para arriba Nos costó Y no 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 fue Por eso creo Tampoco fue tan fácil Lograr llegar A ese equipo final Y yo dije Tenemos que estar Muy atentos Porque si nos descuidamos Nos abrocha Ale Montegue Se posteó Muchos más veces Que Yadlo En la temporada Y para mí A Atena Le hace un quilombo Con eso Porque los interiores De Atena No sabían qué hacer Ellos en un momento Terminan defendiendo Yadlo con Paladino Y Osela No sabían con quién ir Y Fabri termina Y Fabri termina con Jorge Y le hace un quilombo Porque no tienen referencia No estaban cercanos Al área donde ellos Estaban cómodos Que era la zona Para mí El quilombo Lo arma Yadlo Y en la capacidad Incluso delante Yo tenía la mano mojada Y usaba una muñequera En la mano izquierda Para tocarme la mano Y pasé y le agarré la mano a él En el tiro libre Y yo me acuerdo que claro Él enseguida miró al árbitro Y hizo llamar la atención Para que mejoren técnico a mí Que era un momento definitorio Él se descontroló Se secó las manos Miraba para un lado Miraba para otro Y yo me acuerdo que agarró El tiro libre A mí me pasó Que el quinto El séptimo partido Nada Tuve que defender a Juan Que era un demonio Y Y salí por Seis faltas Que es lo peor Que puede pasar Porque Verlo Desde el banco Es lo peor Y cuando terminó Sí que sentí un alivio Y después Estudiando ese alivio Me di cuenta De que nosotros Teníamos una sobrepresión De no haber perdido Nunca en casa Y no íbamos a perder El último partido Así que El equipo igual El último minuto Lo jugó Muy concentrado Atena Era un equipazo O sea Un equipo Con la mayoría De jugadores En la selección Y sobre todo Con la experiencia De Marcelo De Juan De Diego De haber jugado En muchas instancias De esas Sin embargo La presión La teníamos nosotros Y yo no lo podía Entender a eso Porque Me parecía Que el sexto partido Lo podríamos haber ganado allá En Córdoba Y en ese momento Sí que es un poco Tal vez Por mi juventud Sí que tuve miedo A ese séptimo partido De decir No, ahora no Ahora no Ahora es el momento De perder en casa Éramos dos equipazos Que llegábamos A una serie Igualada Ellos eran realidad Por su historia Atena era el grande Pero nosotros éramos Los candidatos Por juego O sea Habíamos Habíamos logrado Que la gente Hablara de este equipo Aunque ya el año anterior Había jugado una final Pero claro Nosotros nos autopresionamos Primero por el no excusas Que hemos mencionado antes Y por el enorme hambre Que teníamos De triunfos Sabíamos que lo podíamos conseguir Porque habíamos Habíamos luchado Y conseguido un gran triunfo Contra un equipo Como Corinthians Con grandes jugadores Y es que estábamos convencidos Que podíamos ganarle A todas estas figuras De selección Se está definiendo La Liga 95-96 Dos minutos Dieciocho segundos Para el final Hoy hay campeón Siyoshi Montekia Guiñazú Otra vez Montekia Frente a Oberto El pase de pique Para Jatlo ¡Un doble! Tremenda acción Ofensiva Bloqueo a la pelota Y con una Tremenda habilidad Vio a su compañero Que cortaba Hacia el canasto Gran pase de Montekia Vuelve a reiterar Tiene los bases Naturales Teniendo que poner La pelota en manos De Wilson Que es el que mejor la lleva Y que es el que menos Efectividad tiene Desde la tienda El lanzamiento Para Marcelo Miranesio Falló en el primero Dos de seis Tira dos puntos Rápido Para poder emparejar El juego Con suspenso Con toda la respiración Todo el estadio Convirtió el primero Jorge Raca El primer punto de Raca En el último cuarto 197 101 Ahora este entró limpito Cuatro la diferencia Juan Espil Frente a Guiña Azul Alcanzó a recuperar Olimpia Sí señor Se quedó Jorge Raca Con la pelota Viene la falta rápida De Ruiz Moreno Que pelota Recuperó a Raca Esta recuperación vale Acaso no vale Puede valer un campeonato Acaso sí Así lo entiende la gente Sentía alivio Obviamente Felicidad Pero era como que Estaba ocurriendo Lo que tenía que ocurrir No fue lo que Una excitación O una alegría Diferente No sé Como que veníamos nosotros De sorpresa O como que Pegamos un golpe a la liga Me pareció que era algo Lógico que tenía que pasar Y lo más difícil de ese equipo Era que asistía lógico Y nos ponía como candidato Arriba de ese atún O sea que El mérito que tenía O que tuvimos Fue de No solamente ganar Y cómo ganamos En la liga Y la liga sobrecana Sino en el momento De Atena La felicidad increíble Pero Creo que fue más Una descarga de presión Cuando sonó El silbato Y cuando se va a pegar Un patadón ahí Que todavía debe Como cuatro o cinco Zócalos ahí en el techo Un alivio impresionante Porque Cuando nos contrataron A todos Bueno Siempre fuimos en escala Lucas llegó primero Después de yo En el que Pero yo creo que siempre Se respiraba en la ciudad Eso de que Olimpia Era hora de que Mojara por ahí un campeonato Se habían contratado Grandísimas figuras Grandísimos entrenadores Hasta ahí Y bueno Y siempre me ha gustado Los últimos años Estaban en semifinales Que eran protagonistas Pero claro Ya veía que en la ciudad Querían salir campeón Que para mí fue Un honor Un orgullo Formar parte De ese plantel En mi carrera Jugué En muchísimos equipos Pero esto Fue como Como el amor A primera vista Creo O sea Esa química Que surgió Entre nosotros Y ahora que me puse A entrenar Es un ejemplo Del que yo quiero Para mis equipos En el sentido De ese compromiso Que tenía Y esa seguridad Que daba El compañero Eso no es fácil De conseguir En este caso Olimpia Llegó A ser Para mí La mejor expresión Del básquetbol De la Argentina Que yo vi En lo que corresponde El club Para que tiren Un tiro loco O cortar con full Dejando de correr Un poco el tiempo Y después cortar con full El sexto ya Jean Lowe Diría yo No quieren cometer Personales ya Algo más de en medio Campeonato Jean Lowe Enzo está el segundo La diferencia es de cinco Ya se animan A festejar En Venado Milanesio la carrera Para tres No Olimpia 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 El campeón De la Liga Nacional De la Liga Nacional Invicto como local Campeón de la Liga Sudamericana Olimpia Ha sido El dueño De esta temporada De la Liga Nacional Olimpia es el nuevo campeón De la Liga Nacional Olimpia Fendeja Junto a Venado Porto Este título Allí está Olimpia 105 a 100 El resultado final El ganador El campeón Es el equipo de Venado Allí está El equipo de Venado Tuerto Aquí me viene a felicitar El Clown La alegría La alegría De toda la gente De Venado Es contagiosa Allí están La gente Festejando Allí está La imagen De esta alegría Tal vez La que tantas veces Repitamos En los climes De festejos La de Victoriano Parado Arriba Del aro La De ça La de Victoriano